Beneficios de la Granada Si para ti es importante cuidar tu salud, suscríbete al canal y aprieta la campanita para que sepas cuándo subo un nuevo video y hagamos mucho más grande esta comunidad. Ponme en los comentarios el país de donde se estás viendo para que te regale un corazón. Los múltiples beneficios de la granada la convierten en una fruta deliciosa y ampliamente reconocida desde la antigüedad, ya que cuenta con un moderado contenido de calorías y un elevado aporte de agua, que es hasta el 80% de su propio peso. Por eso, se ha recomendado para todo tipo de dietas, sobre todo las que ayudan a perder peso de forma saludable. Dentro de la granada nos encontramos con una fuente natural de vitamina C y vitamina B2, minerales y poderosos antioxidantes como los betacarotenos. En cualquier caso, existen muchas razones por las que deberías empezar a disfrutar de esta fruta exquisita. A continuación, voy a compartirte estos 8 increíbles beneficios que la granada aportará a tu salud. Número 1. Gran fuente de antioxidantes. Las semillas de granada son ricas en compuestos antioxidantes que previenen y frenan los efectos nocivos ocasionados por los radicales libres. Su consumo regular es una forma deliciosa de evitar el envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas asociadas al deterioro celular. De hecho, se dice que llega a ser más saludable que el vino tinto o el té verde. Y antes de seguir con el video, no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares para que puedan estar enterados del tema y cada día seamos una comunidad más grande. Ponme en los comentarios si te gustaría que hiciera un video de los beneficios del té verde. Número 2. Controla tu presión arterial. Otro de los grandes beneficios de la granada es que es un gran aliado del sistema cardiovascular. Sus antioxidantes participan en el control de la presión arterial alta al estimular el flujo sanguíneo para que se transporte sin inconvenientes. Esto es muy beneficioso para el cuerpo, ya que previene la formación de varices y trombos. Número 3. Cuida tu salud arterial. Sus efectos a nivel sanguíneo también ayudan a prevenir la oxidación del colesterol en las paredes arteriales. Su ingesta resulta muy buena para los pacientes con niveles de colesterol y triglicéridos altos, ya que facilita su expulsión para evitar patologías crónicas como la ateroesclerosis. Y antes de seguir con el video, quiero que me pongas en los comentarios qué te pareció o cualquier duda que tengas para que te responda y te regale un corazón. Número 4. Previene enfermedades respiratorias. Su vitamina C y sus propiedades antiinflamatorias la convierten en un excelente remedio para las enfermedades que afectan al sistema respiratorio. De hecho, está recomendada como complemento en el tratamiento del asma, la bronquitis e incluso la gripe o el resfriado. Número 5. Ayuda a depurar tus riñones. Las semillas de granada pueden ayudar a depurar tus riñones o equilibrar los líquidos del organismo. Sus antioxidantes y acción depurativa contribuyen a expulsar el exceso de sales y sustancias tóxicas a través de la orina. A la vez, su aporte significativo de potasio ayuda a mantener un equilibrio hidrosalino en el cuerpo y previene los trastornos asociados a la deshidratación. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre cómo hacer una limpieza renal. Número 6. Mejora la salud de la piel. Tanto el consumo de granada como su aplicación en mascarilla son muy útiles para mejorar la salud de tu piel. Su gran aporte de hierro estimula la oxigenación de las células y promueve la renovación de los tejidos. Además, su jugo prolonga la vida de los fibroblastos, que son las células encargadas de mantenerla elástica y firme. Y por si eso fuera poco, los betacarotenos inhiben el daño oxidativo causado por los radicales libres y previenen los signos de envejecimiento como manchas o arrugas finas. Número 7. Adiós al cáncer. Dada su riqueza en sustancias antioxidantes, no es de extrañar que al ingerirla, también tenga efectos positivos en la prevención de varios tipos de cánceres. En concreto, ha demostrado ser efectiva contra el cáncer de mama, gracias a su efecto antiproliferativo que tiene debido a su contenido de ácido elágico. Esta sustancia tiene la capacidad de inhibir una enzima llamada aromatasa, que es la encargada de convertir los andrógenos en estrógenos. En este proceso, la aromatasa participa en la carcinogénesis de la mama. Por lo tanto, las propiedades anticancerígenas de esta fruta resultan muy útiles. Y por otro lado, la Asociación Estadounidense de Urología sugiere que también es efectiva contra el cáncer de próstata debido a sus compuestos vegetales. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre cómo tratar la próstata de forma natural. Número 8. Mejora los síntomas de la anemia. Su gran fuente de hierro promueve la producción de glóbulos rojos y contribuye a mejorar la salud de los pacientes con anemia. La ingesta de por lo menos una porción al día controla los síntomas típicos en la anemia, como la fatiga, los mareos y la dificultad para concentrarse. Todos estos beneficios de la granada son razones suficientes para no dudar en incluirla con más frecuencia en tu dieta. ¿Qué esperas para consumirla? Y gracias por ver el video completo. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderte. Y si tienes alguna duda o quieres que hable sobre algún tema, ten por seguro que será uno de los próximos videos, Karey. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!